Bueno entonces ahora estamos aquí en un nuevo video, nos encontramos aquí en en este día con Beatriz. Hola mis amigos, ¿cómo están? Conocen nuestra nueva casa, propia. No, estamos en el lugar de mi madre, pues acá es donde vive mi mamá. Anteriormente creo que vieron donde estaba una casa, verdad, que era grande, pero esa casa ella la cuidaba, no era de ella, entonces como esa casa la vendieron, tocó de que saliese, verdad, obviamente, los dueños que tenía mi mamá ahí, esos dueños vendieron, entonces ya cambió de dueño la casa. Y tocaron que salirse de ahí, pero para no andar alquilando, decidieron engancharse en este pedacito. El pedacito solo es de nada más acá, para pequeños, todo acá, nada más acá, nada más acá. Pero ya es propio. De la orilla de la calle. Ah, y nomás donde están las flores. Hoy no llegan las flores. Pero... Bueno y por aquí tenemos a doña Paty también. No soy doña, soy señorita. Así es. Ahí está mi mamá, mamá venga. Ahí tiene la mamá de Sandra. Ahí es que se siente ahí la persona. Ella es mi mamá. Para todos aquellos suscriptores que no conocían, yo soy mamá de Sandra. Es que lo que pasa es que como les estaba explicando, había unos comentarios donde decía, ¿por qué la Sandra anda alquilando y la mamá tiene una gran casa? Decía. Así decía. Ajá, esa casa no era mi mamá, mi mamá ahí nomás estaba cuidando. Ajá. ¿Y por qué no me dijiste si hubiéramos venido a grabar aquí? No, no quise, no quise, la verdad no quise que grabaran, porque a veces las personas piensan que es para pedir dinero. Ajá. Entonces, no, verdad, no quise decirles nada, porque luego hay muchas críticas y todo eso. Entonces, es una casa humilde, pero mi mamá acá está feliz, porque mira, monte en todos lados, mira qué fresco. Ajá. Está rodeada de naturaleza. Aquí pega bastante aire, es lo bonito. Yo le digo que qué bonito está aquí, porque mira como dicen, va a lo natural, porque uno ya viviendo en el centro, como que no se siente el aire, pues, porque tanta casa que hay cambia. Y aquí no nadie se va a meter con él. Sí, y como es, podemos decir que es propio, porque, o sea, mi hermano está, bueno, ya empezó a trabajar, no tenía trabajo, ¿verdad? Porque costaba con él el trabajo. Ajá. Pero, este, se paga por pago, saca este pedacito. Eh, este es una área donde dan los terrenitos por pagos. Por pagos. Entonces, yo estaba pensando agarrar también uno, para empezarlo a pagar por pagos, para andar alquilando. Ajá. Pero esto será un poquito más despesito. Entonces, ya que ustedes, queridos suscriptores, queridas suscriptoras, ya conocieron a mi madre, ya conocen dónde viven, y nosotros venimos con un propósito, ¿verdad, chicas? Sí. Cuenten, pues. Venir a cocinar y comer. Venimos a cocinar aquí con la mamá de Sandra. Ah. Quiero decirle que ella también es cristiana, al igual que yo. Así es. Sí, yo amo de iglesia. Y, pues, venimos a cocinar aquí, a pasar un día con ella, porque hay algunos suscriptores y suscriptoras se preguntan que por qué Sandra no comparte con ella. Sandra siempre la viene a ver. Siempre. Y Pati me ha acompañado. Yo siempre he venido con ella, déjate, Carlita. Yo a ella la he venido a ver a veces, va. Ajá. Qué bonito que Sandra nos haya dicho, va, que quería venir a cocinar aquí donde la mamá de ella. Y, pues, acá estamos. Vamos a hacer un rico almuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Pollo en pepeán. Pollo en pepeán, vamos a hacer. Pollo en pepeán, nunca lo he hecho, porque... Pero lo vamos a empezar. Vamos, por primera vez. Mi mamá sí ya lo ha hecho, pero nosotros le vamos a cocinar a ella. Usted sí lo puede hacer. Ajá. ¿Cómo es que se llama? Pollo en pepeán. Ah, Pollo en pepeán. ¿O quién? ¿Ah? Pollo en pepeán en pollo. No, ella, tu mamá. Ella se llama Santos Elizabeth. Santos Elizabeth. Ah. Doña Elizabeth. O sea, que usted sí ya puede, ya puede hacer el... O sea, usted sí puede hacer el pollo. Mi mamá sí puede. Pollo en pepeán. Ya lo he hecho guisadito, también sale bien friso. Sí va. Bueno, el día de hoy, entonces, vamos aquí a hacerle este almuerzo para compartir con todos. Ustedes, de la manera que aquí la mamá de Sandra vive, entonces, vamos a empezar a cocinar, ¿verdad? Porque, este, vamos a ver aquí. Ya compraron todas las verduras, ¿verdad? Ya. Así es. Ya está todo listo, solo para cocinar. Este, ajá, nosotros vamos a comprar todo, ¿verdad? Con Jessy. ¿Verdad, Jessy? Jessy, eso es lo que... Se están enfocando. Es que, es que allá anda el gringo y... Es que, como buena mamá, ella, miren, pues, ella, su niño anda aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, como saben, yo no soy mamá todavía, ¿verdad? Pero yo me fijaba y ella estaba viendo que él no se caerá por donde tenía que pasar. Va como toda una mamá. Sí, porque ellos están jugando. Entonces, como dicen las mujeres, están haciendo una cosa y otra. Ah, Dios. Ella está aquí, pero con un ojo para allá, viendo que el niño no se caerá. O sea, es instinto. Es instinto de mamá. Ajá. Sí, por eso era que ella no estaba viendo. Yo me siento muy contenta de poder estar acá con la mamá de Sandra, poder venir a cocinar acá. Y, bueno, la verdad, este, vamos a hacer pollo en pesión. Y no lo hemos hecho, va. Pero vamos a intentarlo hacer y espero que nos quede riquísimo, porque si no nos queda rico, como que vamos a perder. Pero aquí con la experiencia de doña Santos, ya ahí... Bueno, ella que nos diga. Más o menos, sí, porque nosotros no le hemos hecho ni una velva, pero lo vamos a intentar hacer. Ah, bien, no me va a quedar rico. Ah, sí, siempre nos queda rico. Dámola bienvenida al canal. A cada uno de ellos. A los suscriptores, va, a los que nos miran. Ajá, mi mamá está contenta que dice que le manda salud. Ah, de veras, de veras, usted, usted qué piensa, usted qué piensa de que la Sandra está trabajando en, este, o sea, más que todo anda grabando videos ahora aquí en el canal. Pues yo, vaya, me siento feliz, porque andan ahí, anda el grupito ahí. Sí, va trabajando. Y hay respeto. Y yo solo le clamo a Dios que Dios lo guarde, que Dios cuide de cada uno de ustedes cuando salen, va. Ajá. Cuando regresan, porque uno a veces sale y solo Dios sabe si uno va a regresar o qué. Eso uno, antes de salir, tiene que orar, pedirle a Dios, que Dios lo guarde a uno en el camino, donde quiera que ande. Ok, así es. Bueno, entonces, chicas, empezamos, ¿verdad? Sí, así, chicas, vamos a empezar. Vamos, entonces, vamos a ver qué es lo que trajeron aquí. Vamos a ver, y lleva Loroco también, pues. No, traímos Loroco. Bueno, y entonces aquí ya están sacando las cosas de, ¿cómo se le puede llamar a las, eh, ¿cómo le llaman a todo lo que le echan? Verduras. Verduras. Verduras y especies, son de carlitos. ¿De qué son? Míos. Míos. ¿Aquí estábame? Sí, son de carlos, yo solo... ¿Segura? Sí. ¿Y además solo te vas a lo cargar a ti? ¿Yo también? Solo ella tiene piso, ¿eh? No, mi mamá no tiene piso. No, la pata aquí me lo puso, ¿eh? Yo no cargo, yo no cargo piso. ¿Va a caer si me lo puso? Un repolillo, ratón. Una col encerrada. Bueno, nosotros vamos a ir haciendo todo, ¿ya se agraba, no? Sí. Bueno, yo soy de mi mamá que disculpen, pero que no tiene mantel ahorita, ¿verdad? Ajá. Porque gastaron en la lámina y no han podido comprar muchas cosas. Entonces, en la lámina se gasta. Ajá, muchas, este, patojas, miren pues, y no será muy feo si la mesa la ponen un poquito para acá, si yo les grabo, porque ahí no les voy a ver la cara y me van a decir los suscriptores que las espaldas les estoy grabando y así no caso. Así no tira pinta. Un poquito nada más para que entren ustedes, ¿va? Ahí está. Ahí está, ¿ve? La pasaría es guay, vamos a mirar. Ahí está. Mira, tonta. ¿Y cómo se hace con un sello en un fechazo? La pasaría. Chicos, la verdad, yo jamás de eso. Mi mamá sí. No sé qué día que le dije yo a mi mamá que no saliera. A la misma, ahorita, mañana, otra vez. A la casa, mi mamá había hecho pepían para ustedes muchas. Y no llegaron. ¿Cuánto? La semana pasada. ¿Y por qué no avisaste? Cuando fuimos a la melonera. Ajá. Pero yo no sabía porque supuestamente ustedes iban a llegar a la casa. Y ahí hizo pepían. Un cuchillo bien filoso. ¿Y te acordás que así de pronto cambiamos de planes? Ajá. Pero nos hubieras avisado. ¿No te acordás? Que salimos algo luego. Como a las... Sí, salimos rápido. Pero como decía, nos dispersamos. Ajá. Antes de llegar a tu casa, va. Ajá. Por eso. Y cuando yo llegué, mi mamá, mira. Mi hijo, yo hice una gran. Hoy hay comida para darle a Carlitos. A la Beatriz. A la Sandra. Y yo le dije, ay, Dios mío, ya se fueron, ya no van a venir. Y le tocó regalar la comida para que no se deshacen. Nos hubieras llamado. Nos hubieras llamado, Fatih. Y nosotros... Ay, a ver, ¿dónde hubieras estado? Nosotros hubieras regresado. Ay, Dios. Ese sí fue plancha mía. Ah, nosotros no despreciamos nada. Plancha. Sí, mi mamá había cocinado pepían. Lo que pasa es que no sabíamos, sino con gusto. Sí, porque ni guayos ni sabía. Y era ahí una criolla. Ah, la visera en la bolsa de agua. Vaya, por ahí está. Miren que se... Yo no. Ajá. Dios, si ahí iba a estar terminado, yo corriendo y era ahí. Vaya, Fatih, ya ves. Ya ves, ya ves. Ya voy a tener cuñada. Ya voy a tener. Ya tenés, que no es igual. No. Fíjate que... Sandra. Sandra. ¿No ves, puede que... La Patih dice que la mamá nos hizo un pepían de pato y puedes creer que no nos dijo. Puedes creer. Y se le olvidó. Pero no, es que ese día fue cuando nos fuimos a otro lugar y solo para dejarme. Pero fue rápido. Y nos volviera aquí. Fíjate que... Pero nosotros le vamos a echar el oro con el pepían, pues, para que quede más rico y un poco más. Ajá. Ok, amigos. Entonces, aquí ya estamos llegando en acción. Llegando en acción. Aquí a lo que es este video. Esta visita de lo que es a la mamá de Sandra, ¿verdad? Como ustedes pudieron observar allá en uno de los videos anteriores que se subieron ya hace tiempo. Donde vivía la mamá de Sandra. Como Sandra explicó ya ahí lo sucedido. Acá hasta ahora. Ajá. Entonces, ahora pues ya viven en su propiedad, ¿verdad Sandra? Así es. Entonces, amigos, sin más que decir. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.